Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Seguimos con el sistema de dirección, vamos viajando por él y llegamos a la columna de dirección, que es básicamente un tubo que lo que hace es transmitir el giro del volante al sistema de bieletas o el sistema de cremallera que empleemos para torcer. Bueno, diremos, bueno, pues un tubo tampoco tendrá mucha ciencia, ¿no? Bueno, pues también tiene sus cosas. Otra de las virtudes que buscamos en el sistema de dirección, que fuese rígido, que no tuviese elasticidad, que nos engañase en el pilotaje, ¿no? Claro, nosotros tenemos un tubo que hacemos girar con el volante, ejercemos un buen brazo de palanca además con nuestro volante y la rueda resiste ese giro. Si os acordáis en los capítulos de suspensiones, vimos uno de los capítulos que eran las barras de torsión, que era un muelle que era básicamente hacer retorcer a un tubo. No, suena un poco de algo, ¿no? Pues es esto mismo. Nosotros queremos evitar tener una barra de torsión, queremos un sistema muy rígido. Este no es un sitio para utilizar tubos muy finos, ni utilizar aluminios, ni carbonos, ni nada raro. Aquí lo que necesitamos es mucha rigidez del sistema. Utiliza un tubo de acero, pues de un par de milímetros de pared, de un diámetro adecuado para lo que vayas a utilizar por las conexiones, pero definitivamente queremos rigidez en este elemento. Esta columna de dirección necesita por lo menos un par de soportes. Uno, que lógicamente está junto a la cremallera, la propia cremallera está sujeta y va anclada a la columna de dirección. Y otro, al menos cerca del volante, que es lo que nos permite que el volante no se mueva arriba, abajo, izquierda y derecha. Para que tengamos una buena rigidez, es importante que el soporte del volante esté a ser posible lo más cerca posible del volante. Que te permita una cierta regulación de profundidad. Es interesante que el volante puede ir un poquito para adelante y para atrás. Pero claro, si nosotros dejamos el último anclaje a medio metro del volante, nosotros vamos a poder cimbrear como un junco la columna de dirección con las manos. Entonces nos interesa que esté lo más alto posible este soporte. De nuevo, otra virtud que buscábamos, la suavidad de accionamiento. Este soporte de la columna de dirección, el de cerca del volante, nos interesa que sea muy suave el accionamiento. Que no nos introduzca rozamientos parásitos. Ya hemos dicho que queremos que el accionamiento sea lo más suave posible. Puedes coger una madera y hacerle un agujero y ponerlo. Pero intenta hacer algo un poquito más trabajado. Le puedes poner un casquillo de teflón. Puedes hacerlo con un soporte de columna de CAR, que es de polietileno, de plástico. Le puedes poner unos rodamientos de agujas. No sé, hace algo un poquito más cuco para que el rozamiento sea el menor posible. Ya lo veremos con más detalle en los capítulos de ergonomía, pero acabamos de decir que es interesante que el volante se pueda regular un poquito hacia delante o hacia atrás. Porque lo que tú tienes en mente, luego al final siempre tu postura la acabas ajustando unos centímetros. Y es bastante incómodo tener un volante donde no quieres tenerlo. Es interesante conseguir un cierto margen de regulación. Básicamente podemos regularlo de dos maneras. O la altura, este soporte del volante que sea, tenga varios agujeritos. Lo puedes poner un poquito más alto, un poquito más bajo, subirlo o bajarlo unos centímetros. Y la regulación de profundidad, lo más habitual es hacer un sistema telescópico. Como las varillas de un trombón. Un tubo que se mete dentro de otro tubo con una abrazadera que sujeta al conjunto. Como la tija del sillín de una bicicleta, algo similar. Esto nos permite lograr esta regulación de profundidad. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. 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 Gracias.